Muy buenas y bienvenido, corredor, corredora, a un nuevo vídeo donde voy a contarte 8 cosas que me hubieran gustado saber cuando me inicié a correr. Por si no lo conoces, mi nombre es David Carné, soy un graduado superior en actividades físicas y deportivas, además de atleta y entrenador personal de running. Y en el vídeo de hoy voy a contarte cosas que me hubiera encantado saber cuando me inicié y si tú estás en ese punto, o incluso un poquito avanzado, estoy seguro que también te pueden ayudar. Así que te animo que te quedes hasta el final porque todas son muy buenas. Recuerdo también que si quieres una ayuda más personalizada con tus entrenamientos o competiciones, tendrás un link debajo de este vídeo y si eres seleccionado me pondré en contacto contigo. Ahora sí, dicho esto, vamos a por el vídeo. El primer punto, que ahora ya como entrenador después de muchos años, también veo muchísimo que los corredores, sobre todo más principiantes y no tan principiantes, cometen mucho. Y es el pensar que correr más rápido es mejor. Tenemos esa falsa creencia de pensar que mientras más intenso sea nuestro entrenamiento, mientras más duro, mientras más fatigado acabe, mientras más hecho polvo termine la sesión, mejores resultados voy a tener. De hecho, no me ha pasado, no solamente una vez, sino varias veces, de correr desde el equipo que empiezan, ajustamos sus zonas de entrenamiento en base a un test que realizamos al principio y unas fórmulas que nos permiten conocer a qué ritmo deben hacer los entrenamientos. Dicen, David, es que me noto fácil, no me noto cansado, no me noto con molestias. Y digo, es que eso es lo que quiero, es lo que buscamos. Al final, si somos del mundo de la resistencia, hay ese componente aeróbico que es muy importante y ese componente aeróbico no requiere una gran fatiga. Al menos en cuanto a la intensidad, a medida que llegamos a cierto volumen de kilómetros, pues sí que se nota esa fatiga más residual de acumular tanto entrenamiento, pero no por la propia intensidad. Al menos en esos entrenamientos que, como digo, son aeróbicos con presencia de oxígeno que me permiten ir hablando. Y si te estás iniciando a correr, esos son los entrenamientos que debes estar haciendo y no matarte a series. Entonces, pensamos que vamos a conseguir mejores resultados y muchas veces al contrario, porque ir a tope me permite, lo primero, acumular menos kilómetros. Que ya estamos diciendo que si somos corredores de resistencia es importante y sobre todo si preparas pruebas como media maratón y maratón que requieren un volumen de entrenamiento alto. Luego, que el riesgo de lesión va a aumentar muchísimo, ya que si siempre voy a tope, estaré fatigando más a mi articulación, a mi sistema óseo, a mi sistema muscular y al final el running, que es un deporte de impacto. El riesgo de lesión es muy alto. Entonces, muchas de las veces, de esos corredores que se lesionan, es porque siempre están entrenando a tope. Entonces, aquí, llevado a la práctica y para que puedas empezar a cambiar cosas si tú estás en este punto, es bajar una marcha. Lo ideal sería, como digo, conocer tus zonas de entrenamiento, que tienes vídeos en el canal donde te explico cómo hacerlo. Y a partir de allí, ir al ritmo que realmente te pertoca y no a tope o a lo que dé. ¿Vale? Eso solamente en la competición. Bien, el segundo punto que tenemos es el tema de, digamos, la inversión económica. ¿Y qué quiero decir con esto? Y aquí voy a barrer para casa y lo digo porque sinceramente lo creo y, vamos, podría contactar con cualquiera de mis corredores y estarían de acuerdo con lo que voy a decir. Y nos pensamos que tenemos que llevar las últimas zapatillas de la última generación, ropa de marca, la más bonita. Un reloj que vale mil euros que no sabemos ni cómo se utiliza. Ahora bien, un entrenador no lo compro porque busco un plan de internet y lo sigo. O no cojo sus servicios porque sigo un plan de internet o lo que hace mi amigo. Ah, bueno, pero las zapatillas de 200 euros de la Nike, el reloj Garmin de 500 euros, sí. Y luego voy a utilizar el reloj y digo, ¿cómo se programa aquí en un entrenamiento? ¿Qué significa esto de V2 Max? ¿Cómo inicio sesión? Bueno, entonces, yo soy el primero que en su día cuando se inició no cogió un entrenador, se compró unas zapatillas caras, se compró un Polak y luego, cuando vi que no tenía ni idea, porque yo cuando inicié a correr me estaba iniciando con mis estudios académicos, entonces aún no era entrenador, dije, esto no puede ser. O sea, estoy más perdido, contraté un entrenador y juntamente, además que tuve la suerte de estar con mis estudios académicos, pues claro, me permitió aprender mucho, hacer las cosas bien, mejorar muchísimo más, evitar lesiones, evitar frustraciones que conllevan las lesiones, entonces, lógicamente, pues soy entrenador, que voy a decir, pero lo digo porque lo creo de verdad. Entonces, es una inversión que, lógicamente, requiere un coste, porque, como digo, hay un conocimiento, una inversión económica por parte del entrenador en cuanto a los estudios, pero que será mucho más rentable y será mucho más inteligente que no gastarlo en unas zapatillas de última generación cuando una persona que se está iniciando con que sea un calzado específico de running no hace falta que sea el tope de gama, porque no lo va a sacar partido, porque al final esas zapatillas tienen una amortiguación para personas que meten mucho kilometraje o relojes que son de última generación que muchas veces, como digo, no se saben ni utilizar, ¿vale? Entonces, bueno, eso es una recomendación personal barra objetiva que creo que es interesante reflexionar y, como digo, yo fue una antes y un después, juntamente, como digo, también con los estudios académicos. Entonces, juntamente con este punto y bastante similar, tenemos el de la placa de carbono, que a lo mejor, si eres muy inicial, no sabes exactamente lo que es o no te suena, pero, bueno, si ya has empezado un poquito a indagar, a investigar, incluso a mirar zapatillas o a mirar un poquito de contenido sobre running, esta palabra o esta frase, estas dos palabras, te habrán podido sonar, ¿vale? Entonces, la placa de carbono aparece en zapatillas de competición, no hace mucho tiempo que han aparecido y lo que nos permiten es impulsar nuestra zancada, ya que al final esta placa no deja de ser como un muelle que lo que hace es ayudarnos a avanzar más rápido y dices tú, genial, me la voy a comprar. Bueno, no tan rápido porque esto, al igual que tiene cosas positivas, tiene cosas negativas. Lo primero, pues, como decíamos antes, que su precio es muy alto, ¿vale? Estas zapatillas, creo que Homa tiene una que está bastante económica, pero bueno, suelen rondar los 200 euros hacia arriba, entonces son zapatillas caras. Lo segundo es que si una zapatilla de running, ¿vale? Tenemos por aquí, por la que estoy yo ahora entrenando, suele durar en torno a, está un poco sucia, que el otro día llovió, suele durar en torno a 800-1000 kilómetros, ¿vale? Dependerá también del peso de la persona, dependerá también del fabricante, los materiales que tenga, pero bueno, oscila entre 800 y 1000 kilómetros. Una zapatilla de estas características, para que sea eficiente con su placa, pues, oscila entre los 300-400 kilómetros, ¿vale? Entonces, claro, son ya la mitad de kilómetros, incluso menos, cuando su precio es prácticamente el doble. Por, lo que digo, su aerodinámica, su placa de carbono, también los materiales son mejores, bueno, todo el dinero que hay detrás de investigación para poder sacar ese tipo de zapatillas, entonces, el marketing, bueno, todo, ¿no? Lo que involucra una zapatilla de este calibre. Entonces, no solamente allí, porque bueno, eso es dinero y si te lo puedes permitir, porque económicamente te va muy bien, pues adelante, pero además, es que ahora no la tengo aquí, pero son zapatillas muy inestables, porque al final el objetivo no es estar cómodos, no es acumular kilómetros, sino es correr rápido. Tienen una espuela muy delgadita, además de que la propia placa de carbono no deja de ser un objeto extraño para nuestro pie. Con eso quiero decir que son muy lesivas. Y se ha visto en estudios que para personas que corren no rápido, vamos a decir, es decir, personas que no han bajado de 4 metros el kilómetro, la eficiencia que va a aportar esa zapatilla es inexistente, ¿vale? Entonces, si tú eres una persona que se está iniciando a correr, me extraña mucho que seas capaz de correr 10 kilómetros en 40 minutos, ¿vale? Porque son objetivos ya que no son muy complejos, pero son ambiciosos. Entonces, con una zapatilla como la que te he mostrado, puedes entrenar, puedes competir, puedes hacer series, etc. Cuando ya hayas cubierto tu máximo potencial, entre comillas, o lleves años corriendo y sepas capaz de correr pues al menos 5 kilómetros en 20 minutos, puedes empezar a mirar de meter este tipo de calzado, ¿vale? Pero sobre todo no utilizarlo ni en entrenamientos del día a día, porque te vas a acabar lesionando y que al final es un gasto económico tonto. Decíamos que no nos gastamos el dinero en un entrenador, pero luego una zapatilla que lo que te está haciendo es lesionarte y no ayudarte, no en tu rendimiento ni en tu mejora. Entonces, es importante que esto no es tan relevante porque yo tenía la creencia de decir, hostia, si estas zapatillas más caras, mejor. Pues no siempre, ¿vale? Hay contextos y hay contextos. Como cuarto punto, tenemos... No me voy a meter mucho en este tema, sabéis que siempre que hablo de alimentación voy con mucho pies de plomo porque al final no soy nutricionista, soy entrenador, pero sí que puedo decir... Esto no sé si va con acento. Bueno, hidratos de carbono y cafeína, ¿vale? Hidrato de carbono. Mucha gente le tiene como miedo en cuanto a que los hidratos engordan, es que los hidratos por la noche... Bueno, no me voy a meter en esos temas, pero sí que voy a decir que al final un corredor necesita gasolina para poder funcionar, al igual que el coche necesita ir a la gasolinera y que le enchufen la manguera. Pues el corredor necesita hidrato de carbono para poder rendir. Si tú no le estás dando a tu cuerpo hidrato de carbono, ya me dirás tú dónde saca la energía. Sí, de las grasas. Bueno, cuando llegues a cierto ritmo, a ver dónde saca la energía. De las proteínas, poquito. Entonces, importante, porque al final el glucógeno que le va a dar esto a tu cuerpo para poder ser eficiente va a ser muy importante. En casos de gente muy avanzado, sí que a lo mejor entrenar en ayunas puede ser interesante y demás. Enfocado a la carrera y el rendimiento, no a la pérdida de grasa ni a la estética. Hablo de rendimiento en el running. Pero si eres corredor y más principiante, esto es tu aliado, el hidrato de carbono. Y si encima tienes una carrera, pues con más importancia. Entonces, bueno, hay hidratos de rápida absorción, de lenta absorción. Aquí lo ideal es, en base al entrenamiento que tengas, meter más hidrato. En base al entrenamiento que tengas y a la hora que la tengas, uno u otro. Pero que no lo quites, incluso en esos días que tengas entrenamientos, lo incrementes. O la noche previa lo incrementes, entrenas por la mañana. Y luego la cafeína es uno de los suplementos con más evidencia científica en cuanto a lo que hace referencia al rendimiento y a lo que toca a nuestro cuerpo. Ya que al final está tocando el sistema nervioso. Como todo, si no estás acostumbrado, cuidado porque al final es un estimulante. Como decimos, está tocando tu sistema nervioso, entonces puede ser contraproducente. Pero una dosis adecuada será muy productivo. También porque prolonga la fatiga. Entonces, si tienes un entrenamiento y estás cansado, te permitirá tener esa percepción de esfuerzo menor porque lo que te está haciendo es, como decimos, prolongar lo que es nuestra sensación de fatiga. Entonces, dos aliados muy importantes si tú eres corredor. Pasamos al quinto punto. De hecho, para este quinto punto he hecho hasta vídeos específicos en el canal hablando de ello porque es muy importante y creo que es un mito o algo que muchas veces desconocemos y es el tema del descanso. ¿A qué me refiero esto? Tendríamos el descanso de lo que son las horas de dormir, que sí, que es muy importante, lógicamente. Bueno, oscilará también en la persona, pero mínimo unas 7 horas. Si pueden ser 8, mucho mejor. Y si son 9, pues aún mejor. Pero hago referencia a que yo no voy a mejorar cuando estoy entrenando, ¿vale? Cuando yo entreno, lo que hago es destrozar mi cuerpo en un estado catabólico, ¿vale? Gracias al descanso o gracias a la recuperación, mejor dicho, voy a entrar en estado anabólico que es cuando mi cuerpo va a crear lo que son las ganancias, cuando va a crear las adaptaciones después de haberlo destruido en el entrenamiento, ¿vale? Tú, si después de un entrenamiento te haces una analítica o vas al médico, te aseguro que te ingresan porque estás destrozado. ¿Qué ocurre? Que gracias a la recuperación es como mi cuerpo va a poder mejorar. Entonces, muchas veces nos obsesionamos con el entrenamiento, nos obsesionamos con más sesiones, más horas, más kilómetros, sin darle realmente la importancia que tiene a esto, porque os aseguro que sin descanso, sin recuperación no hay mejora, no hay ganancia. Entonces, priorizarlo. A lo que me hago referencia es a priorizarlo, porque muchas veces priorizamos mucho el entrenamiento y dejamos de lado la parte de la recuperación y es cuando crean las mejoras, existen las mejoras. Si yo no estoy recuperado y meto otra sesión, no voy a mejorar más, al revés, voy a mejorar menos. Pero eso hay atletas o hay corredores que cada vez entrenan más y su rendimiento es menor. ¿Pero cómo puede ser si entreno más? Pues precisamente por eso, ¿vale? Hay maneras de cuantificarlo, como digo, tenéis vídeos en el canal donde explico un poquito qué cosas hay que tener en cuenta, cuántos días entrenar o cuántos días descansar, porque no es tan fácil como un número exacto, no hay una receta para todos, es individual. Pero os animo a que veáis vídeos del canal donde hablo más en profundidad sobre esto. Como sexto punto, tenemos el tema de, sí, las comparaciones o el tema de que cada persona al final tiene una etapa de mejora, ¿vale? Lo voy a llamar o titular genética porque es un factor muy importante y que a veces pasamos por alto. Lógicamente, a partir de la genética que tienes, tienes margen de mejora. Pero hay una frase que ha hecho mucho daño que es si quieres puedes. Bueno, no siempre si quieres puedes, ¿vale? Ya lo he comentado también más veces que atleta de élite se nace. Si tú quieres ir a las olimpiadas, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tienes que volver a nacer porque al final hay factores como el V o V2 Max que vienen determinados genéticamente y si tú ya de priori no lo tienes alto, no lo vas a conseguir jamás, ¿vale? Entonces, no te has llevado tanto al extremo, no hace falta que nos vayamos a un mundial o a unas olimpiadas. Incluso entre amigos o entre familiares habrá personas que mejoren más y habrá personas que mejoren menos. No solamente es la genética, ¿vale? Puede haber otros factores como el tema de, pues, tu ambiente, digamos, social o laboral. Si tienes una vida muy estresante, pues eso también afectará tu rendimiento, las horas que duermas, cómo te alimentes, si tienes sobrepeso, lo bien que estés entrenando. Es decir, hay muchos más factores. Pero la conclusión es que cada persona tiene su proceso, ¿ok? Porque muchas veces, ostras, es que este fulanita ha hecho tal y yo no lo consigo. Bueno, no sabes lo que hay detrás, te estás comparando de forma injusta porque no sabes su contexto, no sabes su genética. Entonces, es un flaco favor que te estás haciendo. Esto también, alguna vez lo he comentado en el canal y sé que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero te animo a que reflexiones y seas lo más objetivo posible. Porque muchas veces nos dejamos llevar por las emociones, decir, es que quiero esto, quiero esto, quiero esto. Tenemos una expectativa tan alta que realizamos la realidad, ¿vale? Como séptimo punto y ya penúltimo, el tema de, bueno, este también me gusta mucho comentarlo porque creo que, no es que sea un error tal cual, pero si queremos mejorar, hay una frase que se utiliza mucho en el entrenamiento y me encanta y es, menos es más. No por abarcar más cosas vamos a ser mejores. Muchas veces cuando abarcamos menos podemos destacar más o, no hace falta destacar, pero sí mejorar de forma intrínseca, ¿vale? Es decir, para nosotros mismos. ¿A qué me hago referencia con esto? ¿A qué me refiero? Que cuando nos iniciamos, ostras, también lo vemos en influencers y demás, que ahora se va a correr aquí una carrera, ahora te hace un trail, ahora te hace no sé qué. Porque, bueno, eso está muy bien, creo que lo comenté incluso en el vídeo anterior, si te lo quieres pasar bien y pasar un buen rato está bien, pero si lo que quieres es mejorar, céntrate en algo. Céntrate en algo, no quieras correr una maratón y quieras luego hacerte un trail de 5 kilómetros y luego hacerte un dual long con tu primo. Bueno, lo puedes hacer, pero si quieres mejorar no es lo óptimo. Entonces, yo, mi recomendación y algo que yo he aprendido, insisto, de forma de como lo veo yo, es que si quiero mejorar, a mí me gusta mucho 10 kilómetros, me centro en 10 kilómetros. No voy a preparar una maratón porque eso me va a restar, porque menos es más. Y por último punto, tenemos el tema de... Sí, bueno, este, para personas principiantes puede ser interesante, a la que te has metido un poquito ya en el tema, seguramente ya os suene, ¿vale? Y es el tema del tapering, ¿vale? Al final es un concepto que hace referencia a que la semana de competición o, bueno, el microciclo que puede ir de 7 a 21 días, entrenemos menos. Es decir, si tú tienes una competición el domingo, esa semana, no entrenes más. Que parece como muy lógico, a lo mejor, a la que te inicias un poquito, que buscas un poquito de información, pero yo recuerdo cuando me inicié a correr que decía, ostras, es la semana de competición, aquí lo tengo que dar todo para llegar fuerte. Bueno, pues aquí venimos a este punto que hemos comentado antes, ¿no? El tema del descanso. Al revés, en esa semana necesito a mi cuerpo asimilar todo lo que llevo haciendo, ese pico de forma que he intentado buscar para, en esa semana, asimilar y poder estar fuerte para la carrera. Entonces, simplemente es que la semana de competición entrenes un poquito menos, para así llegar mejor a la prueba, más descansado y más fuerte. Te aseguro que vas a seguir creando adaptaciones y vienes de, si has hecho las cosas bien, vienes de entrenar muy bien, entonces no te preocupes, ¿vale? Y en ciertas pruebas, incluso más de una semana. Pero bueno, también tenéis más vídeos en el canal donde especifico o profundizo en el tema del tapering. Así que nada, corredor, corredora, hasta aquí el vídeo de hoy. Estos son los 8 aprendizajes que me gustaría haber sabido antes de empezar a correr para no cagarla. Espero que te puedan servir, que lo compartas con algún compañero o compañera que le pueda ser de utilidad. Que si te ha gustado, te dejes un buen like y te suscribas para no perderte ningún vídeo. Y ahora sí, y como siempre, gracias por tu tiempo, gracias por tu confianza y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!